Tenemos el polinomio que aparece en pantalla, visto como un polinomio con coeficientes en Q y nos piden encontrar el grupo de valor A de F. Vale, pues para ello habrá que ver cuáles son las raíces del polinomio F. ¿Cuáles son las raíces de F? Pues las raíces de F son, por un lado, las raíces de este polinomio y por otro, las raíces de este. Las raíces de X al cuadrado menos 5 son más menos raíz de 5. Y las raíces de X al cubo menos 2 son raíz cúbica de 2 por Z a la J donde Z es una raíz cúbica primitiva de la unidad, es decir, por ejemplo, E elevado a 2pi partido 3 que es coseno de 2pi tercios, que es menos 1 medio más i seno de pi tercios, o sea, más raíz de 3 partido 2i. Vale, entonces, estas son las 5 raíces, estas 3 que tenemos aquí, ¿vale? Porque aquí J va desde 0, ¿vale? J es 0, 1 o 2 junto con estas 2. Esas son las 5 raíces de F. Por tanto, el cuerpo de escisión de F es E igual a Q añadiendo... A ver, añadir las 3 raíces de X al cubo menos 2 es añadir raíz cúbica de 2 y añadir Z. Perdón. Vale, esto es... Este es el cuerpo de escisión de X al cubo menos 2. Lo que he puesto de momento. Ahora, para que también estén las raíces de X al cuadrado menos 5 pues también tengo que añadir raíz de 5. Vale, ahora... Añadir Z al final, ¿qué es? Pues es añadir raíz de 3 por i. O sea que esto lo puedo escribir como Q añadiendo raíz cúbica de 2 raíz de 3 por i y raíz de 5. Vale, ahora... El primer paso para encontrar el grupo de Galois es calcular su orden. Para calcular su orden necesitamos saber el grado de la extensión E sobre Q. ¿Vale? O sea que ahora vamos a calcular cuál es el grado de E sobre Q. Queremos calcular el grado de E sobre Q. Bien, entonces... En E, este término, pues tiene el número complejo i y la otra parte, Q añadiendo raíz cúbica de 2 y raíz de 5 está dentro de R. Y raíz de 5. Entonces... Vamos a utilizar un resultado que vimos en el tema 7 que es el siguiente. Vale, dentro de E tenemos este cuerpo intermedio. Coñadiendo... Raíz cúbica de 2 y raíz de 5. Y por aquí tenemos Q y aquí está E. Vale, a ver... Lo que sabemos es que E es distinto de este cuerpo intermedio que lo voy a llamar L. Vale, E es distinto de L porque E no está dentro de R y L sí que está dentro de R. Ahora, raíz de 3 por i es raíz de qué polinomio? Pues es raíz de x cuadrado más 3. Es decir, el grado de E sobre L es menor o igual que 2. Y como no es 1 porque no son iguales pues sabemos que este grado es 2. O sea que para determinar el grado de E sobre Q me basta determinar el grado de L sobre Q. Entonces, para determinar el grado de L sobre Q se podría hacer de otras formas pero lo que voy a hacer es utilizar un problema que vivimos en el tema 7. ¿Qué me dice ese problema? Que si tenemos un cuerpo que se obtiene añadiendo a añadiendo a en este caso a Q dos elementos uno de grado 3 y otro de grado 2 ¿Vale? Q de raíz de 5 es una extensión de grado 2 y este es de grado 3 entonces como 2 y 3 son coprimos el cuerpo que se añade obteniendo perdón, el cuerpo que se añade obteniendo los dos elementos los dos elementos que me dan lugar cada uno de ellos a una extensión de grado primo con el grado de la otra pues tiene grado el producto ¿Vale? Es decir, que el grado de L sobre Q es 6 y así deducimos que el grado de E sobre Q es 12 o sea que el grupo de Galois es un grupo de orden 12 ¿Vale? El grupo de orden 12 es un perdón es un grupo de orden 12 teníamos que E era Q añadiendole raíz cúbica de 2 raíz de 5 y raíz de 3 por I ¿Vale? Pues tendremos que encontrar 12 automorfismos de E que son la identidad sobre Q es decir, los 12 automorfismos de Galois pues vamos a empezar como siempre Un automorfismo se ha determinado por la imagen de raíz cúbica de 2 raíz de 5 y raíz de 3 por I ¿A qué números puede ir raíz cúbica de 2? Pues tendrá que ir a una raíz de X al cubo menos 2 ¿Cuáles son esas raíces? Las hemos calculado antes son raíz cúbica de 2 por Z a la J con J igual a 0, 1 o 2 Es decir, hay tres posibilidades para la imagen de raíz cúbica de 2 Raíz de 5 pues será una raíz de su polinomio reducible que es X cuadrado menos 5 es decir, irá a más o menos raíz de 5 dos posibilidades para la imagen de raíz de 5 y raíz cúbica perdón, raíz de 3 por I pues irá a una raíz de X cuadrado más 3 que son más y menos raíz de 3 por I Es decir, hay tres posibilidades para la imagen de raíz cúbica de 2 dos para la imagen de raíz de 5 dos para la imagen de raíz de 3 por I lo cual nos da lugar a doce posibles automorfismos pero por otro lado sabíamos que hay doce automorfismos o sea que cualquiera de estas posibilidades efectivamente me da lugar a un automorfismo ¿vale? entonces de esta forma tenemos los doce automorfismos ahora falta determinar cuál es la estructura de grupo ¿vale? conocemos sus doce elementos pero qué estructura de grupo tienen esos doce elementos ¿vale? entonces vamos a encontrar automorfismos ¿vale? bueno, entonces ¿qué quiero hacer ahora? para ver qué grupo es pues quiero encontrar unos pocos automorfismos que generen el grupo de GABA entonces el primero de ellos va a ser un automorfismo que va a fijar tanto raíz de 5 como raíz de 3I y va a mover raíz cúbica de 2 o sea sea sigma 1 el elemento del grupo de GABA de E sobre Q determinado por sigma 1 de raíz cúbica de 2 igual a raíz cúbica de 2 por z podría haber puesto en mi cera cuadrado pero ¿para qué lo voy a hacer? lo primero por lo que uno piensa por lo menos es esto de aquí ¿no? y que fija raíz de 5 y raíz de 3 por I o sea que sigma de raíz de 5 es raíz de 5 y sigma de raíz de 3 por I es raíz de 3 por I ahora sigma 1 vale ahora sigma 2 va a ser un automorfismo que mueve raíz de 5 y fija los otros dos y sigma 3 va a ser un automorfismo que mueve raíz de 3 por I y fija y fija los otros dos ahora está a ver sigma 2 a ver tenía raíz cúbica de 2 el otro era raíz de 5 y raíz de 3 por I había dicho que sigma 2 iba a mover raíz de 5 o sea que raíz de 5 va a menos raíz de 5 y fija raíz cúbica de 2 y también fija raíz de 3 por I y sigma 2 está determinado por ser el elemento del grupo de valor que cumple estas tres condiciones y sigma 3 va a ser el que fija raíz cúbica de 2 fija raíz de 5 y mueve raíz de 3 por I vale entonces es fácil ver que el orden de sigma 2 es 2 vale porque si aplicamos sigma 2 dos veces pues bueno pues raíz cúbica de 2 y raíz de 3 por I quedan fijos por cualquier potencia de sigma 2 y ahora ¿qué pasa con el rey de 5? pues que si aplicamos sigma 2 una vez va a menos raíz de 5 si aplicamos sigma 2 dos veces raíz de 5 irá a menos menos raíz de 5 que es raíz de 5 vale y de la misma forma el orden de sigma 3 estos vale antes no he dicho que pasaba con el orden de sigma 1 en esta habría que tener un poco más de este cuidado con las cuentas pero bueno se ve que si aplicamos vale a ver sigma 1 fija raíz de 5 y fija raíz de 3 por I o sea que hay que ver que pasa con raíz cúbica de 2 si aplicamos sigma 1 una vez va a raíz cúbica de 2 por Z se puede ver haciendo las cuentas de siempre que si lo volvemos a aplicar pues raíz cúbica de 2 por Z irá a raíz cúbica de 2 por Z cuadrado si lo aplicamos 3 veces irá a raíz cúbica de 2 por Z al cubo y Z al cubo es 1 es decir sigma 1 al cubo fijará raíz cúbica de 2 y por eso el orden de sigma 1 es 3 vale voy a volver a donde estábamos entonces tenemos tres elementos hemos encontrado tres elementos uno de orden 3 y otros dos de orden 2 vale a ver además es sencillo ver que estos dos elementos de orden 2 conmuten vale a ver lo que digo es ahora afirmo que sigma 2 sigma 3 es lo mismo que sigma 3 sigma 2 ¿cómo se comprueba esto? bueno pues se comprueba viendo que la imagen de cualquiera de las dos formas de los tres elementos distinguidos es la misma por ejemplo a ver lo que está claro es que como tanto sigma 2 como sigma 3 fijan raíz cúbica de 2 me da igual hacer sigma 2 y sigma 3 en un orden que en otro bueno lo aplicamos a raíz cúbica de 2 o sea que vamos a ver qué pasa con raíz de 5 y raíz de 3 por y si aplicamos primero sigma 2 a raíz de 5 y después sigma 3 ¿qué obtenemos? pues vamos a ver mediante sigma 2 raíz de 5 va a menos raíz de 5 y ahora sigma 3 fija raíz de 5 y fija q luego también fija menos raíz de 5 vale o sea que sigma 2 sigma 3 aplicado a raíz de 5 es menos perdón menos raíz de 5 por otro lado vale si empezamos aplicando sigma 3 y después sigma 2 pues ¿qué sucede? pues mediante sigma 3 raíz de 5 va a raíz de 5 y si ahora aplicamos sigma 2 vamos a menos raíz de 5 vale o sea que aquí tenemos que es lo mismo aplicar sigma 2 sigma 3 a raíz de 5 que aplicarle sigma 3 sigma 2 el resultado es el mismo en ambos casos que es menos raíz de 5 faltaría probar que sucede lo mismo con el otro elemento raíz de 3 por i raíz de 3 por i mediante sigma 2 pues va a raíz de 3 por i queda fijo y mediante sigma 3 raíz de 3 por i va a menos raíz de 3 por i y ahora vamos a ver que sucede si los aplicamos en orden contrario raíz de 3 por i mediante sigma 3 va por definición a menos raíz de 3 por i y como raíz de 3 por i queda fijo por sigma 2 menos raíz de 3 por i también o sea que esto es menos raíz de 3 por i es decir también da lo mismo aplicar sigma 2 sigma 3 a raíz de 3 por i que aplicarle sigma 3 sigma 2 por eso sigma 2 y sigma 3 conmutan ¿qué significa eso? bueno pues que dentro del grupo de Galois tenemos dos automorfismos de orden 2 que conmutan ¿eso qué significa? que el subgrupo generado por sigma 1 perdón que el subgrupo generado por sigma 2 y sigma 3 esto es un subgrupo del grupo de Galois de nuestra extensión que es isomorfo ¿a qué grupo? pues está generado por dos elementos de orden 2 que conmutan eso es c2 por c2 bueno o sea que con esto no hemos encontrado todavía el grupo de Galois pero sí que hemos encontrado un subgrupo del grupo de Galois en particular por ejemplo con esto pues podríamos decir que el grupo de Galois no es no es cíclico por ejemplo ¿no? porque tiene este subgrupo que no es cíclico vale pero vamos a determinar el grupo de Galois vale entonces vamos a ver qué situación tenemos a ver nuestro grupo de Galois es un grupo de orden 12 hemos encontrado este subgrupo generado por sigma 2 y sigma 3 que es isomorfo c2 por c2 por aquí por aquí solo el subgrupo identidad este es un subgrupo de orden 4 y lo que está claro es que como 4 es coprimo con 3 y 3 es del orden de sigma 1 la intersección de estos dos subgrupos es 1 vale porque 3 es coprimo con 4 entonces dos subgrupos de orden coprimo han de intersecarse en el subgrupo trivial vale y de aquí en este caso ya podemos deducir que g es el producto de estos dos subgrupos ¿por qué? bueno pues vale a ver si este subgrupo lo llamo h y este subgrupo lo llamo n luego se verá por qué los estoy llamando h y n de esta forma lo que digo es que g es n por h ¿por qué en este caso puedo afirmar directamente que g es n por h? pues simplemente porque g es un grupo vale bueno porque g tiene dos elementos ¿y cuál es el orden de n por h? el orden de n por h es el orden de n que es 3 por el orden de h que es 4 entre el orden de la intersección que es 1 o sea que es 12 o sea que n por h es un ¿vale? de momento no sabemos que es subconjunto porque no hemos visto que ninguno de ellos sea normal más adelante veremos que n de hecho es normal pero n por h es un subconjunto de g de cardinal 12 g tenía 12 elementos luego g tiene que ser todo n por h y con esto ya deducimos que n por h es un subgrupo porque esto es el grupo g pero bueno vale entonces la cuestión es que g tiene este subgrupo de orden 4 c2 por c2 este subgrupo de orden 3 y g está generado por sigma 1 sigma 2 sigma 3 porque es el producto de n y h a ver creo que he dicho vale antes creo que he dicho que n va a ser normal pero me parece que no va a salir así pero ya veremos si n es normal o no es normal vale de momento o sea yo creo que el que va a ser normal va a ser h aunque pensaba que era n pero no yo creo que creo que el que va a ser normal va a ser h no lo sé ya veremos que es lo que sale vale entonces para determinar para determinar nada perdón para determinar cuál es la estructura del grupo g que me falta pues conozco que sigma 2 y sigma 3 conmutan tendré que ver cuáles son las relaciones que hay entre sigma 1 y sigma 2 y sigma 1 y sigma 3 entonces vale a ver g es un grupo de orden 12 entonces voy a decir por qué estoy pensando en la dirección en la que estoy pensando vale quiero decir para ello voy a volver un poco hacia atrás vale a ver porque he intentado ver que sigma 2 y sigma 3 conmutaban y de esa forma vale en esta página hemos visto que sigma 2 y sigma 3 conmutaban y por eso formaban un grupo c2 por c2 porque porque he empezado por ahí bueno pues vamos a ver sigma 2 era un automorfismo que fija todo salvo raíz de 5 que va a menos raíz de 5 y sigma 3 pues fija todo salvo raíz de 3i que va a menos raíz de 3i entonces raíz de 5 y raíz de 3i quiero decir raíz de 5 vale la imagen mediante cualquier automorfismo va a más o menos raíz de 5 y raíz de 3i mediante cualquiera de estos va a más o menos raíz de 3i es decir las imágenes mediante sigma 2 y sigma 3 de cualquiera de sus elementos va a algo que es prácticamente lo mismo lo único que nos aparece es un signo más que nos puede aparecer es un signo menos entonces cuando eso sucede pues yo pienso que las cosas conmuten vale como se ve como se comproba con esta cuenta sencilla que hemos hecho abajo ahora ¿cuál es la diferencia? ¿por qué pienso que que sigma 1 y sigma 2 no van a conmutar o sigma 1 y sigma 3 no van a conmutar? pues la razón es que ¿cuál es la imagen mediante sigma 1 de raíz cúbica de 2? pues es raíz cúbica de 2 por z y en z pues ya me aparece el número complejo y vale en z ya me aparece el número complejo y es decir la imagen mediante sigma 1 de raíz cúbica de 2 pues tiene algo que ver tiene algo que ver con este número que tenemos aquí con raíz de 3i y ahora sigma 3 muévese raíz de 3i por eso pienso que por lo menos sigma 1 y sigma 3 no van a conmutar vamos a comprobarlo ¿vale? esto es la idea que tengo ¿no? que sigma 1 y sigma 3 no van a conmutar o sea que por eso pienso que el grupo de Galois va a ser un grupo no abeliano de orden 12 vamos a ver si efectivamente sigma 1 y sigma 3 no conmutan y vamos a ver si tiene sentido pensar que este h va a ser normal vale a ver porque g será un grupo de orden 12 uno puede usar vale entonces por lo que he dicho es por lo que he dicho vale no lo he mostrado de momento pienso que g no es algo vale esto de momento simplemente es un pensamiento vale que se pueda comprobar sin más que ver si sigma 1 comore con sigma 2 y sigma 3 o no lo hace una vez que pienso que g no es abeliano pues será un grupo no abeliano de orden 12 ¿cuáles son los grupos no abelianos de orden 12? bueno pues en un vídeo anterior clasifiqué los grupos de orden 12 por lo menos los los no abelianos entonces vale a ver es un grupo no abeliano de orden 12 cuyo subgrupo de silou cuyo 2 subgrupo de silou no es cíclico porque es este c2 por c2 entonces las posibilidades que tenemos son el grupo alternado en 4 letras vale si g fuese el grupo alternado en 4 letras el subgrupo normal sería h y la otra posibilidad que tenemos es bueno pues es s3 el grupo simétrico en 3 letras producto directo el grupo cíclico en 2 letras el cual es isomorfo el grupo diédrico en 12 letras vale entonces vale estos son los únicos grupos no abelianos de orden 12 cuyo 2 subgrupo de silou es c2 por c2 vale si g fuese a4 el 2 silou sería normal es decir si g fuese a4 este h sería normal mientras que si g fuese s3 por c2 el subgrupo normal sería n vamos a ver cuáles las dos cosas sucede vale entonces por ejemplo vamos a calcular sigma 3 voy a pensar un poco a ver qué es lo que creo que va a pasar porque no estoy seguro de cuál de las dos posibilidades va a ser la buena me lo quiero decir no hay por qué saber que nos va a salir antes de hacerlo lo que pasa es que voy a intentar hacer las cuentas de la forma más cómoda posible vale vale entonces ahora lo que he pensado es que sigma 1 y sigma 2 sí que van a conmutar ¿por qué? porque sigma 2 solo le hace algo a raíz de 5 y raíz de 5 va a menos raíz de 5 mientras que sigma 1 no hace nada a raíz de 5 es decir ahí entre sigma 1 y sigma 2 no hay mezclas posibles vale entonces lo que pienso es que sigma 1 y sigma 2 sí que van a conmutar o sea que el elemento de orden 3 va a conmutar con uno de los elementos de orden 2 con sigma 2 eso pienso y por tanto pienso que el grupo va a ser este de aquí vamos a verlo entonces lo que voy a hacer es vale entonces efectivamente como había dicho al principio y no después el que va a ser normal va a ser este n creo vamos a verlo vale o sea ahora lo que voy a intentar probar es que n es normal en g vale este comentario que tengo aquí es lo que estoy pensando de momento no he probado nada vale de momento con lo que he hecho hasta ahora g podría ser abeliano pero vamos a ver que no lo es vale y vamos a ver si efectivamente n es normal en g para ello tendré que ver que sigma 1 conjugado con sigma 2 está en n o sea es una potencia de sigma 1 y que sigma 1 conjugado con sigma 3 también es una potencia de sigma 1 bueno o sea que perdón habrá que ver que estos dos automorfismos siguen estando en n vamos a calcularlo vamos a calcularlo a ver tenemos que calcular sigma 1 conjugado con sigma 2 y esto consiste en aplicar primero sigma 2 a la menos 1 pero sigma 2 será de orden 2 bueno lo voy a poner sigma 2 a la menos 1 sigma 1 sigma 2 vale y vamos a aplicar este automorfismo a raíz cúbica de 2 raíz de 5 y raíz de 3 por y ahora entonces que sucede a cada uno de ellos si le aplico raíz cúbica de 2 a ver decía que sigma 2 a la menos 1 como sigma 2 es un elemento de orden 2 es lo mismo que sigma 2 sigma 2 fija raíz cúbica de 2 fija rey de 5 no perdón sigma 2 lo que hace es enviar rey de 5 menos rey de 5 y fija rey de 3 por y ahora les aplico el segundo que es sigma 1 sigma 1 envía raíz cúbica de 2 a raíz cúbica de 2 por z fija raíz de 5 o sea que menos raíz de 5 va a menos raíz de 5 y fija raíz de 3 por y y por último aplico sigma 2 vale a ver ahora sigma 2 solo movía raíz de 5 o sea que sigma 2 fija raíz cúbica de 2 y z pues que es pues z se obtiene a partir de sumas y productos de números racionales y este raíz de 3 por y que también queda fijo por sigma 2 o sea que esto también es raíz cúbica de 2 por z ahora sigma 2 movía raíz de 5 que lo enviaba a menos raíz de 5 o sea que menos raíz de 5 va a raíz de 5 y sigma 2 fijaba raíz cúbica perdón raíz de 3 por y vale entonces este automorfismo sigma 1 conjugado con sigma 2 que es pues envía estos números a estos de aquí y ese automorfismo ¿cuál era? pues era simplemente sigma 1 vale o sea que con esto lo que hemos visto es que sigma 1 conjugado con sigma 2 es sigma 1 o sea que sigma 1 y sigma 2 conmutan vale sigma 1 y sigma 2 sí que conmutan ¿qué puedo deducir de esto? bueno pues tenemos un elemento de orden 3 que conmuta con un elemento de orden 2 entonces si el grupo vale en en a4 eso no sucede en a4 un elemento de orden 2 no conmuta con ningún elemento de orden 3 o sea que si el grupo no va a ser abeliano va a ser este de aquí va a ser el diédrico de orden 12 suponiendo que no sea abeliano vale a ver ¿por qué? ¿por qué sé que en a4 quiero decir cuál es quizás la forma más cómoda de verlo? a ver he visto que sigma 1 conmuta con sigma 2 también sabía que sigma 2 conmuta con sigma 3 ¿eso qué significa? que sigma 2 conmuta tanto con sigma 1 como con sigma 3 es decir sigma 2 conmuta con todos los elementos que generan g o sea que sigma 2 está en el centro de g o sea que el centro de g tiene orden por lo menos 2 y el centro de a4 es 1 o sea que el grupo de galva no puede ser a4 vale vale o sea que voy a escribir lo que he dicho he dicho que el subgrupo generado por sigma 2 que es cíclico de orden 2 es un subgrupo del centro de g vale y ahora vamos a ver cuánto es sigma 1 conjugado con sigma 3 que es sigma 3 a la menos 1 que como sigma 3 es de orden 2 es lo mismo que sigma 3 sigma 1 sigma 3 vale ahora que sucede si sigma 1 conmutase con sigma 3 bueno han venido a mi despacho o sea que no me acuerdo exactamente de que me había quedado diciendo pero sí creo que estaba diciendo que si sigma 1 y sigma 3 conmutasen pues tendríamos que dos generadores cualesquiera conmutarían y entonces el grupo sería veriano pero eso no sucede vale y haciendo cuentas de la misma forma que hemos hecho para calcular sigma 1 conjugado con sigma 2 lo que se puede ver es que sigma 1 conjugado con sigma 3 va a ser sigma 1 al cuadrado ¿por qué? pues porque lo que se puede comprobar es que raíz cúbica de 2 va a ir a raíz cúbica de 2 por z al cuadrado y tanto raíz de 5 como raíz de 3 por i van a quedar fijos ¿vale? que dicho de 3 forma es sigma 1 a la menos 1 ¿vale? o sea que efectivamente el grupo no es abeliano el subgrupo que había llamado n es normal y el subgrupo generado ¿vale? y g es por un lado ¿vale? a ver como vale quiero decir dentro de g tenemos un subgrupo que es este el subgrupo generado por sigma 1 y sigma 3 que cumplen las mismas relaciones que s3 ¿vale? este grupo es isomorfo s3 s3 está generado por un elemento de orden 3 uno de orden 2 y el elemento de orden 3 conjugado con el elemento de orden 2 dan el inverso del elemento de orden 3 ¿vale? por eso este subgrupo es isomorfo a s3 y por otro lado tenemos otro subgrupo de orden 2 generado por sigma 2 que es un subgrupo central ¿vale? es un subgrupo central de orden 2 es decir sigma 2 conmuta con esto de aquí y por eso el grupo es s3 producto directo c2 ¿vale? o sea que ya tenemos cuál es el grupo de Galois y es el producto directo de s3 con c2 ¿vale?